¿Qué es la habilidad comunicativa para hablar en público? Lo que debemos pensar todos, desde mi punto de vista, es que ustedes se aprendan a comunicar pero digamos que desde todos los sectores que tenemos que ser portavoces de uno mismo, portavoces de nosotros mismos y debemos aprender a interpretar todo tipo de mensajes que nos transmiten nuestros superiores. Además, os avanzo que hay que perder el miedo escénico, hay que perder el miedo escénico en absoluto y perder la monotonía del mensaje para que pueda ser entendible y audible. Me lanzo la siguiente pregunta. ¿Se lo has transmitido correctamente para que le llegue a su alma y a su corazón? Y aquí nuestro enigma que enseguida vamos a resolver. Ahí lo estamos viendo. Es importante transmitir el mensaje para que se entienda y llegue al alma de la gente. Es una frase que he hecho yo, de autoría propia. Vamos a continuar. Se necesitan personas de apoyo. ¿Qué personas de apoyo se necesitan? Pues las hemos dividido en dos vertientes. Por un lado tenemos la vertiente profesional, en la cual aparecen los periodistas de radio y televisión, que es mi caso, y los logopedas. Luego tenemos también a la vertiente personal, los familiares y profesionales de los servicios sociales. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes tenéis personas que os apoyan día tras día. Como decía antes, que la escucha activa es la combinación perfecta entre ir y escuchar. Saben perfectamente que oír y escuchar no son sinónimos. Aboné, esto te quedó claro, ¿verdad? No es lo mismo escuchar que oír. No, no. Muy bien. ¿Qué ayuda a escuchar? Tener ganas y empatía. Ese conjunto de cosas hace de sí una escucha activa. ¿Qué dificulta escuchar? Las distracciones e interrupciones, rechazo ante las ideas. Y eso hace una escucha difícil, que es lo que yo he llamado. Por otro lado, para una buena escucha activa, exponer ideas y anotarlas. Y la apuesta en común siempre para garantizar una buena escucha activa. El vocabulario adecuado sobre la discapacidad. Aquí fue donde Agonain estaba llegando. Ya saben ustedes que persona con discapacidad. Es muy importante que es el término utilizado en el lenguaje según la normativa internacional. Hay que evitar este tipo de palabras. De esto nos olvidamos. Persona con discapacidad. Ya saben ustedes que la terminología correcta son estas expresiones que veis aquí. Personas con capacidades diferentes. Lo voy a señalar un poquito mejor por aquí, que me siento más cómodo. Personas con distintas capacidades, así como también las personas con necesidades educativas especiales en los colegios e institutos. Y así como también las personas con necesidades de apoyo. Por otro lado, el uso de la palabra síndrome. Ya saben que no es una enfermedad, es un conjunto de características que tiene un grupo de personas. Y debemos hablar de los síndromes de forma correcta. No es correcto decir tal persona, es Asperger, Down, etc. Lo más correcto es, es una persona con o que tiene síndrome de Asperger. Vamos a ver las partes que tiene un discurso. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos la apertura, las ideas y el cierre. Ya una vez cumplidas todas estas pautas que veis aquí, además, todos y todas nos vamos a preparar para ello. Ya nos vamos acercando a la luz de un cinta verde, ya que tenemos la apertura, las ideas y el cierre. Es decir que ya vienes tu discurso y ahora solo falta escribirlo. Es muy importante eso. Escribir el texto completo que ayuda a preparar el discurso, a recordar las ideas y a explicar detalles. Eso es lo que vamos a hacer en unos instantes. ¿De acuerdo? Lectura en voz alta. Bueno. Y ahora sí que llega el momento. Se va a hacer y además no hay que hacerlo con la finalidad de que estamos hablando con conocimiento y símbolos. Defender nuestras ideas y enseñar que decimos la verdad. Y todo dependerá del lugar. Si es una charla, una reunión o una asamblea. ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Sanfiel. Quiero agradecer especialmente a Plena Inclusión Canarias el que me haya dado esta brillante oportunidad para poder impartir un curso de formación y comunicación para las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Sí me gustaría dar las gracias en especial a Tamara Viñoli, que fue la persona técnica responsable aquí en la isla de La Palma, pues que haya contactado conmigo y un saludo muy especial a todos ustedes que me han seguido desde casa. Bueno, mi valoración es que puedo decir que he podido enseñar habilidades comunicativas y orientar como poder, en este caso, trabajar la voz y la comunicación para sonar creíbles. Así como también todos mis alumnos, en este caso, mis participantes, han podido pronunciar un discurso y estar posicionados en el Consejo Nacional que hará Plena Inclusión Canarias para este objetivo. Así que el objetivo es que puedan dirigirse y puedan hablar en público. Así que estoy enormemente agradecido por Plena Inclusión Canarias y muchísimas gracias a todos ustedes.